Una persona de la tercera edad oriundo del poblado Tabasquito fue víctima de un abusivo sujeto que luego de ofrecer su servicio como técnico en reparación de aparatos electrodomésticos cobró un recurso por concepto de anticipo y no regresó, dejando entrever la manera de operar en contra de familias que por su desconocimiento e inocencia tienden a ser presa fácil de los estafadores. Se trata de Cresencio Camal, de 65 años de edad. Sonido. Estaba hablando que se repare la lavadora, pero después mostré la lavadora y saqué el motor que está quemando el diésel. El motor se quedó así, pero le corté el cable y después dice que voy a comprarle morelas diésel, otro diésel, pero después de la pecho no regresó. ¿Se llevó el motor? No, se quedó. ¿La lavadora? También se quedó, nomás le dieron dinero para que compren nuevos motores para que venga a poner otra vez, pero no regresó. El humilde anciano indicó que al llegar el técnico a su domicilio, él le hizo ver que una lavadora se encontraba averiada y que requería de la reparación, lo cual fue hecho y en un diagnóstico final, el abusivo sujeto le argumentó que se trataba del motor, le entregaron 500 pesos y según regresaría, lo cual nunca ocurrió. Le dieron dinero para que compren nuevos motores, para que venga a poner otra vez, pero no regresó. Por eso quiero decir, podemos decir, en todas las comunidades donde andan, no deben cumplir esa persona así. ¿Usted lo que pide es que la gente prevenga, que no vaya a caer esos engaños? Sí, por eso, para todas las comunidades aquí en Morelos, donde cae personas así, no deben cumplir esto, están mal personas. Cresencio Camal lamentó que hayan transcurrido 15 días y el abusivo técnico solo aprovechó la coyuntura para darse a la fuga con la cantidad en efectivo. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.